Música Un año tenso y de grandes desafíos ante las malas experiencias con el sistema político del país califican comunitarios de los pueblos indígenas en Bluefields Las mismas autoridades engañan a uno, llegando al poder no conocen a nada Igual que los diputados, juntos sí podemos limpiar la corrupción Si nosotros no unimos, ¿dónde está el futuro de Nicaragua? El costeño George Wright denuncia el despojo de una panga particular utilizada para la pesca, ocupados por funcionarios de la Alcaldía de Caraguala caso que lleva en litigio durante tres años Estamos cumpliendo tres años, ya estoy cansado Todos tenemos necesidad Mi transporte en gargantos no es un transporte que compró los políticos, es mi sudor El pueblo tiene que tomar una medida Pero aquí hay muchos lagartos pequeños Estos lagartos pequeños están comiendo los pescados pequeños Hay mucha necesidad en la costa caribe Por otro lado, las comunidades indígenas resienten que el apoyo del gobierno ha sido nulo pese a las grandes necesidades tras las secuelas de los dos fenómenos naturales que impactaron fuertemente en esa zona Llegó lámina de zinc, eso sí yo sé Una vez llegó unas provisiones pero no es para toda la comunidad sino que solo los partidos de FSLD Ellos lograron, pero los demás pueblos no logró nada Este huracán que pasó Vayamos a la comunidad de Company Creek, Esperanza La gente perdieron sus plantaciones todo, pero ni siquiera está en la mapa Hay gobierno regional Hay presidentes, delegados de la presidencia acá Pero ¿dónde está la prestación de ayuda de esa gente en dichas comunidades? Desde Bluefields, Costa Caribe Sur Este es un reporte de Heysel Zamora ¡Suscríbete al canal!